Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Sin micro ni nada, porque cada micro que compro es una auténtica porquería. Así que, directamente sobre el ordenador portátil. Bueno, os tengo que decir, ¡ay, esta gran pasión que es! ¡Qué bien oler bien! De verdad, me encanta oler bien. Estoy de geles dermoprotectores. Entonces, geles que no tienen jabón, etcétera, etcétera, para el cuerpo, que son una porquería. Mirad, ¿no hay una cosa que más placer me dé que llegar a mi casa por la noche, bañarme con el gel de la toja, que me encanta ese olor, que es, bueno, es de Masier. Por cierto, es de la toja, de Pontevedra. ¡Ay, qué olor! Pero si eso fuera poco, yo por mí cambiaría las amadas de mi cama cada día. Pero a mí me encanta dormir con esas sábanas que mi madre bordó hace como 50 años, o las que son de mis obras que tienen 60 años, que son de ese algodón puro, que cuando las lavas hay que plancharlas y tirarte como un ratazo de plancha. Pero es que, es que huelen por sí solas las laves, aunque sea con el jabón de Marsella. Da igual, huelen. Y además, no me gusta poner suavizante. Me gusta el olor a limpio. Mirad, yo creo que con la edad tenemos un problema muy grave. Se acentúan o se hacen más, más, yo qué sé, las papilas olfativas o como se llaman, se hacen más sensibles. Así que estoy todo el santo día con la manía del olor. Pero el colmo, no soporto las colonias, las odio. Los desodorantes con olor me pican. Ay, pero eso de lavarse. Con un gel, que ni dermoprotetor ni gaitas. En la cara sí. En la cara me lavo. Además, necesito lavarme la cara. Yo no soy de las de desmaquillarme con desmaquilladores, no. No, lavarme la cara. Eso sí, con un gel sin detergente. Pero el cuerpo... Mirad, chicas, yo ahora mismo estoy en la cama. Os deseo muy buenas noches y un gran buen fin de semana. Pero si supierais, qué huele a jabón de la toja, con mi pijama limpio y entre estas sábanas blancas, súper planchaditas, recién puestas de hoy, mirad, voy a dormir como... Bueno, ni os lo cuento. El mayor placer son las papilas olfativas. Creo que se llaman así. Pues yo las tengo muy desarrolladas. Quizás porque, de verdad, estos días con el trabajo con niños y con niñas, cuando están en pleno cambio hormonal... ¡Juti! ¡Qué olor! Pero es que aparte ya no es solamente eso. Es que los niños, varones, la mayor parte, llevan calzado deportivo. Y estoy hasta el moño de tener que limpiar los pies con toallitas húmedas. Porque, chicas, qué bestia pies. Entonces, claro, las deportivas eran de muy buenas marcas. No hay adidas, etcétera, etcétera. Y los calcetines del mercadillo. Pero, ¿cómo les huelen los pies? Papás, poner calcetines de algodón y aprender a utilizar que los niños se pongan zapatos de piel. Y si a pesar de todo persiste el mal olor, coñi, poner de polvo salco en los deditos de los pies, porque realmente por donde sale el olor de los pies es entre los deditos, que es donde están las glándulas sudoríparas. Pues no veáis que tufillo tengo yo de pies. Así que, chicas, yo estoy harta de los malos olores. Y cuando llego a mi casa, que nadie me quite mi jabón de la toja. Yo no sé si me marcarán este vídeo por promoción de copyright o qué. Pues que le den por saco. Viva la olor a campo y a sábanas limpias. Buenas noches.